Bueno, pues hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este nuevo vídeo os voy a enseñar cómo agregar colecciones completas de fotos, álbumes completos para hacer más fácil adjuntar grandes colecciones de fotos cuando estamos en un blog, por ejemplo, o simplemente cuando queremos compartir imágenes. Bien, como siempre ya sabemos que todos los servicios de Google podemos acceder a ellos mediante este cuadradito de aquí. Aquí se despliegan todas las opciones que tenemos, si pinchamos en más nos vamos primero a Blogger y luego también podemos irnos, bueno, como siempre hay que poner nuestro correo, en este caso mi cuenta de prueba para todos estos vídeos, ya sabéis que es Recutanda Cole y accedo a mi cuenta de Blogger donde tengo por ejemplo aquí mi blog de ciencias sociales y entonces yo quiero añadir, aquí tengo una carpeta con una colección de fotos que quiero subir y entonces pues me voy a mis entradas, veo las que tengo y bueno aquí tengo una antes de que he hecho una prueba, lo voy a eliminar y aquí ahora voy a añadir una nueva entrada que va a ser agregando fotos, por ejemplo. Y si yo ahora aquí quiero añadir una colección de, por ejemplo, como digo aquí hay, pues no sé cuántas hay, hay 26 fotografías, pues si yo quiero añadir estas 26 fotografías. Bien, como veis aquí puedo elegir qué archivos quiero subir y puedo subir, como hemos visto, como hemos visto podría seleccionar todas las fotografías, pero como veis también podemos subir directamente desde Album Web de Picasa que vamos a ver ahora lo que es, desde este blog, en fin, tenemos varias opciones pero como ahora veréis cuál es la más sencilla, la más fácil que vamos a hacer. Bien, como digo nos vamos a ir a este servicio, a la lista de servicios de Google, nos vamos a más y vamos a entrar en el servicio Fotos. En este servicio aparece, lo primero que nos va a preguntar es cómo queremos enviar fotografías. Además, podemos añadirla desde el ordenador o con el teléfono móvil. Nosotros vamos a aprender cómo hacerlo con el ordenador. También tenéis el enlace de Subir Fotos, lo tenéis también aquí arriba, Subir Fotos. Pinchamos en Subir y ahora tenemos dos opciones. Igual que antes, pinchamos aquí para seleccionar fotografía o a veces quizás es más sencillo simplemente arrastrando las imágenes. Yo cojo una imagen, por ejemplo esta, simplemente la arrastro y me la llevo aquí y automáticamente esa imagen se sube. Como veis también resulta muy fácil. Si no recuerdo mal, también se pueden enviar carpetas completas de esta manera. Vamos a borrar esta. Con lo cual, si yo cojo esta carpeta entera, toda la carpeta y me la llevo aquí, automáticamente analiza... No, no era así. Había que seleccionarla. Bien, os recuerdo un pequeño truquillo, por si no lo sabíais o no recordabais. Se pueden seleccionar imágenes sueltas pinchando en la tecla Control, con lo cual yo puedo seleccionar esta, 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 esta y esta, por ejemplo, solo como digo con la tecla Control, ¿de acuerdo? O puedo seleccionar una lista completa, una línea completa con la tecla mayúscula. Yo pincho en esta primera foto y quiero coger hasta aquí, desde aquí, toda la fila hasta aquí. Bueno, pues he pinchado en esta, pulso en esta y ahora cuando aprieto la tecla mayúscula, cuando vuelva a pinchar en esta una sola vez, como veis se han marcado toda la lista. Y como decía antes, seleccionando las sueltas, pues con la tecla Control. Mientras tenga pinchada, pulsada la tecla Control, puedo seleccionar imágenes sueltas. Una vez que ya tengo las que quiero, pincho, arrastro y las imágenes se van a subir automáticamente. Bien, ahora, ¿qué quiero hacer con estas fotografías? Pues aquí arriba puedo añadir a un álbum. Puedo poner un álbum nuevo o puedo agregarla, como veis, a mi blog de ciencias sociales. Vamos a hacer las dos cosas. Primero vamos a agregar al blog de ciencias sociales. Entonces, le digo que las añada ahí, pincho en listo y veréis como ahora, automáticamente, si yo me voy aquí a Blogger, me voy de nuevo aquí a las fotografías, me voy a las fotografías de este blog y veis como aparecen todas las fotografías que yo he subido a mi álbum. Con lo cual yo ahora puedo agregarlas todas. Bueno, lo mismo de antes. Puedo seleccionar varias con la tecla Control, añadir imágenes seleccionadas y de esa forma ya tengo en mi blog publicadas todas las imágenes. No obstante, a mí este sistema no me termina de gustar. Ahora os explico el por qué. Vamos a borrar todas estas imágenes. Porque las imágenes aparecen, como digo, sueltas, pero si yo las quiero ver bien, resulta más difícil. Vamos a seleccionarlo todo. Le damos a borrar. Bien, volvemos de nuevo a Fotos de Google. Pinchamos de nuevo en Subir fotos. Y ahora vamos a elegir fotos distintas. Pues por ejemplo, pues yo sé, estas tres de aquí y estas también. Vale, y ahora pincho, arrastro. Pero ahora, en lugar de añadir al álbum, vuelvo a pinchar aquí, pero pongo nombre de álbum nuevo. Con lo cual pongo mi nuevo álbum de prueba. Por ejemplo, pincho el Enter, Intro y ya tenemos un álbum nuevo. Esperamos que termine de cargar, que terminen de subir. Bien, ya las tenemos. Pincho en listo, porque ya está. Y ahora se ha creado un nuevo álbum. Como veis, ahora tenemos un pequeño problema. Como cuando creamos un álbum en Google, en las fotos de Google, por defecto, es decir, si no le decimos nada a Google, Google va a hacer siempre ese álbum de fotos. Lo va a hacer privado, es decir, únicamente la persona que tenga la cuenta con su nombre y contraseña va a poder ver ese álbum. Si queremos compartir ese álbum y que sea público, es decir, que cualquiera pueda ver esas fotografías, es absolutamente imprescindible que pinchemos aquí abajo. Y al pinchar abajo, aparecen varias opciones y una de ellas es público. Como veis, aparece el mundo completo. Ahora sí, todo el mundo que tenga el acceso a mi cuenta podrá ver esas imágenes. Si no, no. Como veis, aparece en rojo una advertencia como diciendo, ve, si tú estas fotos son tuyas privadas y no quieres que la gente las vea, no lo pongas público. En nuestro caso, sí queremos las fotos públicos. Pinchamos en compartir. Y ahora sí, esas fotos podrán estar disponibles para todo el mundo. Como veis, ya aparece nuestro álbum. Vale. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Pues una cosa muy sencilla. Bueno, terminamos de cargar. Ahora aquí arriba, como veis, podemos ver todas nuestras fotografías, todas las fotografías que hemos subido nunca. O podemos verlo por álbumes. Con lo cual podemos ver el álbum que es mi vista preferida, mi blog de ciencias sociales o mi nuevo álbum de prueba. Pues para visualizar las imágenes, es mucho mejor visualizar las imágenes en el álbum de aquí de Picasa porque está pensado para visualizar imágenes. Si yo ahora abro una imagen, como veis, se puede ver en grande. Además, como veis, se pueden rotar, se pueden girar, como digo. Podemos etiquetar personas, pero si aparece alguna imagen con alguna cara, por ejemplo, a ver, vamos a cerrar, vamos a abrir esta. Ahora, como veis, aquí no sé si como hay mucho barro, no lo habrá detectado. Pero normalmente Google te permite etiquetar personas. Yo no recomiendo que lo hagáis. Hay algunas personas, entre ellas yo, a mí no me gusta que la gente me etiquete por sus blogs o por sus bloggers y demás. Siempre prefiero que me pidan permiso primero. Y de hecho, si alguien me etiqueta alguna vez, suelo pedir que me quiten la etiqueta. Entonces, por favor, salvo que sea alguien de confianza y que esté de acuerdo, pues no lo etiquetéis. Como veis, también se pueden recortar las fotografías. Si quiero ampliar un trozo, por ejemplo, y quitar una parte, ahora pincho aquí arriba en listo. Con lo cual, la foto se recorta. Y bueno, aquí tenéis bastantes más cosas. Pero luego ver fotos es más cómodo porque veis, simplemente pinchando, se pueden ver las imágenes. Se pueden ver también a pantalla completa. Se pueden hacer presentaciones de pases de diapositivas. Para ver fotos es mucho mejor el Fotos Plus de Google que no añadir las imágenes al blog. Bueno, como digo, cierro. Ya tengo mi álbum de prueba. Volvemos de nuevo a más álbumes. Vale, ¿cómo llevo yo esto de aquí ahora al blog? Vale, pues una vez que estamos aquí en el blog, si recordamos, al pinchar en fotografías, yo puedo añadir fotografías. Bueno, estas son las de este blog o desde álbumes de Picasa. Bueno, pues como veis, aquí tengo la fotografía con todos los álbumes y desde aquí puedo incluir las fotografías. Pero si lo hago, si selecciono las imágenes, me las va a agregar igual que antes. Añadir imágenes seleccionadas. A mí esto también me sigue sin gustar. Es mucho más fácil volver al álbum, pinchar con el botón derecho, copiamos la ruta del enlace, no la de la imagen, que entonces copiar la ruta de la imagen. Esta no, copiar la ruta del enlace, solamente la ruta del enlace. Y entonces me voy a mi blog y simplemente pondría, en el siguiente enlace, podéis ver mi álbum de prueba. Espero que os guste. Pego el enlace cuando le doy al intro, como veis, no carga automáticamente. El enlace, acordaos que en Blogger no hace el enlace automático como sucede, por ejemplo, con Word. Para poder hacer el enlace, acordaos que hay que pinchar en enlace. Y ahora sí, como veis, ya se ha hecho un enlace automático. Yo ahora esto lo publicaría. No sé si le he dado a publicar. Ahora. Y ahora, si le doy agregando fotos, le doy a ver. Y como veis, pone agregando fotos. En el siguiente enlace, cuando yo pinche aquí, me va a llevar automáticamente a mi álbum, donde voy a poder ver todas las fotografías. Bueno, pues eso es todo. Como habéis visto, resulta bastante sencillo. Espero que os haya gustado. Bueno, una última cosa. Simplemente, como veis aquí en organizar, aquí, por ejemplo, podríamos borrar una fotografía si nos hemos equivocado. Podemos cambiar también el orden de la fotografía. Podemos seleccionar cuál es la fotografía de, como veis, pone portada de álbum. Si yo quiero decirle, mira, quiero que me pongas esta como portada. Entonces, pincho como portada. Y ahora, cuando le dé a listo, aquí abajo, y me vaya de nuevo a más álbumes, como veis, ahora la foto de portada ha cambiado. Bueno, como veis, resulta súper sencillo usar las fotos de Google+. Espero que lo hayáis entendido todo, que sepáis utilizarlo. Y nada, espero a partir de ahora ver vuestras colecciones de imágenes en vuestros blogs. Hasta el próximo vídeo.